¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, Sharingan, Viacom Vamos, vamos Sé que tengo que tener suerte Vamos, son 100 spins, no puede ser tan cruel Billion, eh, man, y como pueden ver Versión 100, es básicamente Por eso es que hay un código de 50 spins que habré puesto En texto porque se me olvidó Como era el código, sé que era update 100 No sé por qué, no sé que estaba funcionando Pero bueno, tal vez escribía algo mal Tiene todo garcio que escribía algo mal Exactamente sé, no sé, no sé No sé por qué el lavador es raro, lol O sea, antes era súper común Como pueden ver se escuchó, no sé si No era, no sé si era raro, medio raro Pero bueno Sharingan, Sharingan Main Ya vi más o menos sus ataques, están muy muy buenos Realmente, ojalá y lo consigan Porque en serio, en serio lo quiero O sea, si no, no estoy gastando sin spins Yo había dicho que iba a gastar 50 por cada que hay quien que hay Pero este para mí es especial porque es uno de los que Siempre quise, es como el Rinnegan El Rinnegan de Sasuke, solo que siempre quise Y este es uno de ellos, simplemente Boom Yo estoy usando fuego y Raiton Digan sus combinaciones allá abajo Porque tengo que usar estas porque no quiero usar fuego y tierra Porque básicamente es un Kenki de Raiton O sea, por si no saben que Raiton Pues es básicamente electricidad Y pues, nada Tienes que usar Raiton para conseguir un Kenki de Raiton No te hubiera sentido que estés usando tierra Y agua para conseguir una técnica de Raiton Algo de sentido no tuviera Y pues como Kakashi Bueno, Kakashi tiene tres elementos Entre ellos también está el fuego Y luego hace que, pues elegí el fuego Ven, Kakashi pudo usar todos los dios gracias al Sharingan O sea, él era todo un crack, eh Con ese Sharingan ¿Quién más? No entiendo por qué los Shihas nunca usaron esa técnica más Por lo menos nunca mostraron que la usaran más Ok, se me dio Me está dando alto lag Pero espero volver No, no te me craches así Ah, no Ahí volví, ahí volví Vale Boom Y ok De momento me dio altísimo lag Pero bueno, vamos a seguir Me está dando alto lag No sé por qué Es que creo que algo más está interrumpiendo que juegue Raiton Entonces me da altísimo lag Ok, ya volvimos Bueno, es que no me va a poder destruir la sincronización del audio Porque, pues como les dije ahora El sonido y el face como están aparte Y por lo más que se me crashe el juego No me va a quitar lo que es No me va a quitar la sincronización de audio No me puede dañar el video Eso no puede estar más feliz, eh Eso no puede estar más feliz Sharingan Amul Quiero ser que venga, en serio Sand y Ice Man, nunca tengo suerte ¿Por qué nunca tengo suerte? Si me da el Rinnegan Ahora fuera muy feliz Porque siempre quise el Rinnegan Por lo que entiendo Tiene que estar, costar muchísimos Traes en la tienda Tengo que ver cuántos traes cuesta Quizás lo deje aquí abajo Cuánto es que cuesta Cuánto cuesta en la tienda de Orochimaru Ahora mismo este Kenkai Seguro será más de 900 Porque, me la imagino Va a ser más de 900 Porque es un Kenkai nuevo, nuevo Vale, iba a esperar 200 Pero sé que el facecam no me va a dar para más Si no fuera por la batería Esto hubiera gastado los 200, man Porque, si no, del set Ya está a punto, se acabó Y muy bien, amigones Básicamente, nada de acabar a 13 spins Pues, la verdad, tuve que grabar este audio Aparte del Milan del futuro Porque no me quedó ni otra Encima, la cámara está re descargada, man Así que, amigones Como pueden ver Me salió Ice Vamos a seguir espiñándome O sea, no puedo creerlo Es mi suerte en miión, realmente Pero puede ser que en estos últimos segundos Va a ser increíblemente Pero muy increíblemente Twist Lo habréis sacado Puede ser Se acaba el lag y Si, otro Ice Espero que les haya gustado Todo el gameplay No olviden de darle like Consideren suscribirse Para más continuidad Si activen esa campanita Mis redes sociales estarán en la descripción También tengo una pequeña Pero muy buena comunidad de Discord En la que se pueden unir Y pues, nada Nos vemos en el próximo video Les deseo suerte espiñando Chao Chau 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 Chau